Casi en mi fuego, casi respiro tu dulce aliento, casi te envío Tan significa que casi siento mil cositas, del rojo y del rojo Casi te envío, como tú me gustas, yo casi entiendo Casi en mi boca, ansiedad, soy como morir Te he sentido, sí, te he sentido, sí El nene del trigo y amar, qué suena Poco es lo que siento por ti, mi vida mía, yo Esto es lo que se me plante, por poco amor Yo pienso que solo por un beso, casi respiro tu dulce aliento, casi te envío Tan significa que casi siento mil cositas, del rojo y del rojo Casi te envío, como tú me gustas, yo casi me love Casi te envío, como tú me gustas, del rojo y del rojo Casi te envío, como tú me gustas, casi te envío